¡Oh! Lo que te mencionaba Es confort Simplemente se siente tan bien jugándolo Que mira Lo acaba de desolear y lo está destruyendo Mira, le duplica los last hits Y el parto Logra matarlo justo a K1 Grilla Bueno, K1 que tiene que irse Si tiene que esconderse entre los árboles Y acompañado también de un centauro Que viene dominándolo Y en la parte de top Ahí está La telequinesis Pero ahora es en contra de Rubi La galleta no termina acertando el descager La sí Y con Battery Assault Nada más es Schofield Que logra asesinarlo Mientras que en la parte de bot Ahora pues termina siendo La otra parte, ¿no? En el equipo de Viscos El support también asesinado Bueno, se termina entregando Envía de Sticker Mientras que están en la parte Medio cuidado Yo y Mari Los remanentes Va a intentar matarlo Pero está peleando O la torre Y termina siendo Una apuesta muy grave Y creo que Así es Mientras que están en la parte inferior Héctor va a morir Sí, lo van a poder matar A Héctor Y es un King Spree Para Grin Mientras que hace una parte Medio cuidado Otra vez Con adelante es la rotación Por mano de J.Mari Para tomar la vida No solamente No es que está importantísimo Lo de la luna Ha muerto Y el Flinger Que sigue quemando El Singer remanente Para ir a buscarlo Tal vez Intentará No tiene visión ya Al parecer Tiene nivel 11 Minuto 10 Y cuidado Y cuidado que en la parte superior Poder robar alguna habilidad No No lo van a encontrar Y Scofield El rey El experto De las escondidas Todavía es ultimate ¿No? No, hasta ahorita no No, no lo he utilizado No había primer Intentó que era el Shalfin Pero respondieron muy bien Con la visión Ok Era la mejor Era la mejor Sí El Prime Split A ver En contra De el Sonscoir De Whisper Llega también Y el Scudder Los que le terminó robando Y en el aire Lo termina volando Al pobre Whisper Tú no quieres usar El Prime Al Split Contra Claro Que es una pelea Mucho más Una pelea mucho más grande Tal vez Con la visión Intentar sacar Y acá Mahara Va a morir Y es el Dominating Para Chris Y lo mencionaban Lo fácil que puede hacer Llegar a este Pero mientras estando a la luna También lo logran matar Dentro del triángulo Que tenían esta Bueno Está ahí No lo deje ir Es muy difícil Si no tienes BKB Por eso es que El primer item Ya tiene BKB Y tiene Prima Espeta Muy bien Qué bueno Entre las sombras No se esperaba Al parecer Llegaró el Buckshot Para seguirla Y es que esto no se termina Acá Van a ir a por Stock El Shadow Raid Para rematarlo No Y Stinger Es el final Con el Stunt Madara Y juntarse recién A tomar la estructura Pueden haber traído Far Buscando Pickoff En líneas laterales Pero eso fue demasiado forzado Sí Otra vez Un ogro volador Y termina siendo Stinger Ahí están las alitas del set Terminan funcionando Y van a conseguir la baja Sobre el Enchant Que se acaba Héctor También Pero voltea Intenta pelear Pero hoy un Prime Split Que le va a complicar Más cosas Pero aún así Mira Frente de J.Mari Es el Dominating Para el Ember Spirit Arriba y abajo Al ogro Termina dividiendo la pelea Pero ojo con Whisper También que se suma El Fire Blast Y termina siendo el Multicast Van a matar a J.Mari Van a ir a por Gris Se acaba el Prime Split Y ahora Solamente tienes que Dejar recibir El Stunt a mano de Stinger Y otro Multicast Doble kill Para Whisper Murió Stinger igual Dominating Cae rapidísimo Yo tengo entendido Que el Porque lo he visto En Ame El timing de Madness Con Dezo Es 15-16 Entonces Va a salir 18 recién Y está muy bajo El Network Además Así no es La manera Luna ya tiene Manta Otra vez Mira No 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 Pausa Telequinesis Es que termina Frenando El Kill Soul Y ahora Se separa Rubik Y empieza a dividir Madara Que no se mete En la lucha El Prime Split Al menos Lora sacar Por un momento De lucha El Shadowfield Y a ver Si es que puede Sacar un S&P En el equipo No Madara Empieza a reducir La vida Poco a poco Empieza a morirse Madara No Doble kill Para Héctor Con la luna Rubik Y termina Sin otra Si para terminar La idea Más allá De que solamente Te controla La torre en medio Por el mismo Que llega Esta Dezo Con Madness Minuto 15-16 Te da este potencial De hacer un rush En temprano Y mira Le va a forzar Su ulti Si le va a forzar El Prime Split Es más Y van a ir Y se va Schofield No, no, no Va a regresar Va a intentar jugársela ¿Lo va a matar? Si A ver A ver Cuanto para que Puede irse Por Madara O por Gris A ver Schofield 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 Oh Ya acabó Los tres Porque Aluso también Y acá Schofield Solamente va a hacer La jugada Llamativa Para este match Pero mientras El equipo De Viscose Va a seguir La presión En la parte superior La torre mira Cómo cae La luna Buffea al SF Exactamente Y ahora que caiga Esa torre En las barracas Va a ser cuestión De segundos Nada más Mira cómo se derrite En el equipo De Toxic Boys Algo que ser El osito El osito Uy no Y Madara otra vez Segundo osito Venga para acá Un regalo Ojo por fiestas Van a volárselo También a Madara Y el G Tiene que ser cantado Por parte de Yericho Y al final Los verdaderos Esqueres Terminan siendo Esqueriados Esqueres como Yericho Como dice Tito Como dice Héctor Y termina ganando El equipo de Viscose